Antonio David Flores da el primer paso para cobrarse venganza de Rocío Carrasco. Rocío Carrasco durante este año ha sido, en incontables veces, la protagonista de muchos de los principales titulares de los periódicos más importantes del país, como consecuencia de sus revelaciones en el documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva donde ha dejado al descubierto su tormentoso pasado junto a Antonio David Flores. No es sorpresa para nadie que el empresario y Rocío Carrasco sean los personajes del año al realizarse un balance de las polémicas que han ocurrido durante este 2021, puesto que cada detalle que sale a la luz sobre su pasado juntos y, además, de las demandas existentes en la actualidad entre ambos, los han llevado a estar en más de una ocasión en el centro de la atención mediática. Siempre se ha comentado en los medios de comunicación sobre la batalla judicial que Rocío Carrasco mantiene contra Antonio David Flores a raíz de que no abona la pensión de sus hijos, ya que durante muchos años se ha declarado insolvente. No obstante, ahora sería la colaboradora quien se encuentra entre la espada y la pared ante los jueces. Antonio David Flores y Rocío Carrasco sucede que, el medio El Periódico de España en las últimas horas ha desvelado que Rocío Carrasco desde el 2018 no estaría pasando la pensión correspondiente a David Flores, motivo por el cual el juzgado número uno de violencia sobre la mujer de Alcobendas ha ordenado la mejora de embargo sobre la parte proporcional del salario y de más gratificación que pueda percibir la madrileña de la productora Mediatso Sociedad Limitada y Teseo. Según ha expresado el periódico, en el decreto de la justicia se ha anunciado que se ha embargado a Rocío Carrasco para cubrir la suma de 5.800 euros de principal más 900 euros para intereses. Cabe destacar que el monto que debía abonar en un principio era de 200 euros, también así Antonio David Flores y David Flores han denunciado este suceso y han solicitado una condena de un año de cárcel, además de 15.000 euros de indemnización. Si bien Rocío Carrasco en el 2006 ha iniciado una demanda contra su exmarido por no abonar en tiempo y forma la pensión de sus retoños, ahora es Antonio David Flores quien solicita ante la justicia que todo el dinero que ha facturado la hija de Rocío jurado en los documentales de Telecinco sean embargados. Sin dudas que la batalla legal entre el exmatrimonio parece no tener fin. Gracias por ver el video.